Tú me verás en cada amor que haya en tu vida, aunque no quieras ni lo pidas. Te vas de mí y estoy muriendo, apagas la luz de mi ilusión, y con tu avión vas consumiendo lo que quedó de nuestro amor. Marcharte así, es como terminar mi vida, sin cortarte las heridas que vas abriendo en mi corazón. Tú me verás en cada amor que haya en tu vida, aunque no quieras ni lo pidas. Me verás porque estaré pensando siempre en ti, lamentarás que yo no esté en este momento. Escucharé aquí el lamento y buscarás como refugio mis recuerdos para llorar. Te vas de mí y estoy muriendo, apagas la luz de mi ilusión, Y con tu adiós vas consumiendo lo que quedó de nuestro amor. Marcharte así, es como destrozar mi vida, sin importarte las heridas que vas abriendo en mi corazón. Tú me verás en cada amor que haya en tu vida, aunque no quieras ni lo pidas. Me verás porque estaré pensando siempre en ti, lamentarás que yo no esté en este momento. Escucharé aquí el lamento y buscarás como refugio mis recuerdos para llorar. Tú me verás en cada amor que haya en tu vida, aunque no quieras ni lo pidas. Tú me verás, porque estaré pensando siempre en ti, lamentarás que yo no esté en este momento. Tú me verás porque estaré pensando siempre en ti, lamentarás que yo no esté en este momento. Te escucharé aquí el lamento y buscarás como refugio mis recuerdos para llorar. Te escucharé aquí el lamento y buscarás como refugio mis recuerdos para llorar.